¡Hola! ¡Hola! ¡Nikki! Por favor, una foto para mí, ¿ok? Ok. Ok. Oh, ¿verdad? ¡Wow! ¡Osh! ¡Por aquí! ¡Chicos! ¡Ganaron una sorpresa! ¡Hola! 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 Es divertido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tan genial! ¡Sí! ¡Oh! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡Aaaaah! ¡No te doy! ¡Oh, no! ¿Me entiendes? ¡No! ¡Sí! ¡Oh, bueno! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola chicos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Genial! ¡Genial! ¡Ok! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Expedición! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Expedición! ¡Mira aquí! ¡Son ranas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Miren aquí! ¡Dame banana, por favor! ¡Una banana! ¡Eh! ¡Lo siento, mono! ¿Puedes darme algunas bananas? ¡Banana! ¡Dame banana! ¡Es banana para ti! ¡Sí! ¡Rico! ¡Rico, rico! ¡Mira aquí! ¡Una cebra! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola, elefante! ¡Hola, Vladik! ¿Cómo estás, Nicky? ¡Sí! ¡Caimán! ¿Dónde está el caimán? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Es un caimán! ¿Sí? ¡Para ese elefante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Mono! ¡Oiga, monos! ¡Hola, mono! ¡Hola, mono! ¡Cumiendo bananas! ¡Avestruz! ¡Cuco! ¿Eres un conductor veloz? ¡Súper conductor! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Gato salvaje! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo, avestruz? ¡Leones, leones! ¡Mira aquí! ¡Wow! ¡Son leones! ¡Son leones! ¡Vamos, vamos, chico! ¡Ey! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Oh! ¿Cómo estás? ¡Wow! ¿Es tan... ¿Tan mojado? ¡Tan mojado, sí! ¿Estás asustado? ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Es nuestro amigo! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Nikki como bolsa! ¡Vamos, Nikki! ¡Hagámoslo! ¡Oye! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, buen trabajo! ¡Vladic! ¡Mira! ¡Es un tiburón! ¡Tiburón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, caimán! ¡Ayúdame! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, lo hicimos! ¡Choquemos los cinco, mami! ¡Choquemos los cinco, Vladic! ¡Choquemos los cinco, Nicky! ¡Tan mojado! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Genial! ¡Oh, no! ¿Dónde está su boleto, chicos? ¿Puedes? ¡Sí, por favor! ¡Oh, no! ¡Hola, abuela! ¿Cómo estás? ¡Hola, mamá! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es un tren! ¡Es como un parque! ¡Es como un parque! ¡Hay mucha gente en el estadio! ¡Fútbol! ¡Sí, fútbol! ¡Wow! ¡Es sorprendente! ¡Eso es una ciudad! ¡Es sorprendente! ¡Mami! ¡Mami! ¡Despierta! ¿Qué pasó? ¡Hoy es domingo de mañana! ¡Nos divertiremos! ¡Vamos a ir a volar! ¡Quizá luego! ¡No! ¡Hoy! ¡Ok! ¿Están listos? ¡Ok! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mami! ¡Mami! ¡Por aquí! ¡Guau! ¡Mami! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un gran dinosaurio! ¡Sí, sí! ¡La pizza! ¿Te gusta la pizza? ¿Quieres pizza? ¡Mmm! ¡Rico! ¡Mami! 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 ¡Despierta! ¡Mami! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Mami! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡No estoy durmiendo! ¡Si jee! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mamá! ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola! Tengo unas preguntas para él ¿Acaso tú estás en un museo? ¡Sí! ¿Y te gusta? ¡Sí! A mí también, pero quiero dormir mucho ¡No hay problema! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Caballo! ¡Guau! ¡Mira! ¡Uf! ¡Estamos tan mojados! ¡Guau! ¡Ok! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Cool! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mami! ¡Oh, qué! ¡No, no, no! ¡Está soleado! ¡Es un día soleado! ¡Sí! ¡Blaz! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mira, Niki! ¡Sí! ¡Wow! ¡Blaz! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Ren! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Mira! ¡Veo tres rinocerontes! ¡Wow! ¡Sorprendente! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Oh! 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 ¡Niños! ¡Miren! ¡Es Bambi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Wow! ¡Qué lindos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están comiendo! ¡Buen apetito! ¡Muchísimas gracias! ¡Wow! ¡Niki! ¡Encuentra leones! ¿Te gustan los leones? ¡No! ¿No? ¿Por qué no? ¡Me gustan! ¿Sí? ¿Te gustan? ¡Ah! ¡Oh! ¡Un león hermoso! ¡Muy fuerte! ¡Wow! ¡Un verdadero rey! ¡El león es el rey de los animales! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Nuestro parque safari ha terminado! ¡Sí! ¡Díganle adiós a los animales! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, animales! ¡Adiós, avestrus! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós!